Una responsable hasta cierto punto, por eso creo que, lejos de que Nicole sea el monstruo, me parece que Nicole tuvo esta madre, ese padre, y pudo reconstruirse y no repetir quizás en convertirse en un monstruo. Igual entender el contexto, a ver, decís que es un monstruo cuando tu hija está embarazada de seis meses. Por eso digo. ¿Cuándo decida aparecer Claudia Neumann? Cuando Nicole está pasando el mejor momento de su vida. Evidentemente, si vos, como dice Flor, no haces un mea culpa, no te haces responsable, por lo menos tenés la decencia de no aparecer en el momento. Por eso vuelvo a preguntar. Y también otra cosa que para mí me pareció, me parece un golpe bajo, me parece totalmente innecesario, innecesario total, es la foto con Mika Bicicóndra. Con Mika, sí. Eso es como, ahí te das cuenta, claro, no, hay como mojada de oreja, ¿qué quiero decir? Me hubiera gustado tener una hija como vos, qué sé yo, son un montón de situaciones. Mala. Mala persona. Innecesario. Porque la foto tuvo que ver con la despedida. Creo que el otro día... Pero estaba hablando yo, Laura. Pero estoy hablando con la foto. ¿Vos aprovechás aquí y uno respire para meterte en cosas y no parás? Perdón, Pantito. No, no digas así porque te rupiza todo el mundo, Laura. Quería hacer alusión. No hagas que la como que si va a ser el otro que nos deja hablar. Porque esto es buena. Bueno, Pantito, para tanto. Respire, no había terminado la idea. Qué bueno el próximo. Con esto es un silencio, respire. A ver. ¡Para un poco, vos sin parar! Te pregunto, ¿es para tanto? No, no es para tanto. Bueno, a ver. Es viernes. ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué pasó? Ya no le dije ahora. Bueno, vamos con el audio. Mira, Pampi, pedí que vos pedí el audio. Pedí el audio, Pampi, que no cedo, así hablás. Pedí el audio. No, no es por hablar. No, no, gracias porque me hiciste reír. Es que el otro día, ayer, no me acuerdo, se fue ayer en LAM, Matilda Blanco, parece que fue la que contaba, que sufrió mucho Nicole el hecho del alcoholismo de su mamá en su momento también. Ah, claro. Cuando se iban a desfilar con las chicas en su momento, con otras colegas, que ella era muy chiquitita, tenía que llevarla a su mamá borracha porque... Yo nunca la escuché a Nicole contar eso. Bueno, y encima, la vergüenza de ella, que era chiquita, más otras situaciones que contaron de horribles, que tuvo que vivir ella con su mamá, que la mamá le sacaba la guita, el tema del departamento también, que siempre dice, ya le compré una casa. Ya Nina fue la que lo contó, para citar bien la fuente. Como temas muy, muy, muy escabrosos que tuvo que vivir Nicole. Entonces, digo, hay una diferencia también con el otro paralelismo de... ¿Qué tipo de madre? ¿Qué tipo de madre? ¿Qué tipo de madre? ¿Puedo hablar? Sí. Quiero decir dos cosas. Me gusta, me gusta, me gusta que pida Marika. Hay que levantar la mano. Hay que levantar la mano. Hay que levantar la mano. Quiero decir, primero, la foto tiene dos años y medio, la foto de Claudia Neumann con Mica. No la defiendo, estoy contando nada más. Que es cuando ella se va a vivir a España y se despide de las nietas. Esta es la foto de la despedida de Claudia Neumann y de que, según Claudia, no la defiendo, se juntó con las chicas y vio a las chicas en ese momento gracias a Amica y a... Pero vos bien sabés la verdad. Muy inteligente, que hay cosas que uno si quiere las puede evitar. Segundo tema, con lo que dijo Pampito, que es todo real, que lo contó Janina, ¿qué pasa? Acá hay algunas personas relacionadas, una es Yeye, porque Yeye se lleva solo, creo, muy poco tiempo, un año o dos, no sé, con Nicole, y Yeye también tuvo muchos problemas con la madre y Yeye vivía en la casa de su papá, y la mujer de su papá es Dolores Mitre, y ella tiene la hermana, por supuesto, de Emeralda, la nación de más. Dolores tiene dos hijos de Conti, que es el papá, y con lo cual Yeye vivía mucho con Dolores y con Conti en esa casa. Yo no sabía eso. Y es por eso que también tanto los Conti, Mitre, como por el lado del padre del ex esposo de Claudio y demás, son referentes de un montón de contenido de aquella época y de lo que pasó antes, Claudio y la... Perfecto, tenemos un audio. Un audio de Claudia, sí. A ver, lo escuchamos, por favor. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Mirá, ya sé que mi hija habló mierda, no lo quiero oír, no lo puedo oír, y tengo que trabajar, de verdad, tengo que concentrarme en esto, porque yo necesito este trabajo. Ya está, yo no puedo más con nada, no quiero oírla, no quiero saber más nada. Es un monstruo que evidentemente sería la culpable de haber creado y, bueno, me tendré que joder, es lo que me tocó. Pero no puedo escuchar más nada, en serio, porque si no, no puedo trabajar, no puedo estar inyectándome, porque estoy con un ataque de alergia mortal y necesito el laburo, de verdad lo necesito y ya está. Por el momento no puedo nada, te juro que no puedo más nada. Te mando un beso grande y gracias por todo. Bueno. Sí, ahora no quiere hablar de todo lo que sucedió. No, y son los momentos, me parece, en realidad, para hacer silencio, más que para contarle a una persona y más decir esa barbaridad. Igual es una hipócrita, chicos. Digo, perdón, esta audiencia es una hipocresía absoluta. Digo, no quiero hablar ahora, después que tiraste toda la mierda, mostraste fotos, hiciste pelota a Nicol, a decir no quiero hablar, es una hipócrita. Ahora, la pregunta es, una mujer que tuvo dos hijos, dos hijas en este caso, y ninguna de las dos tiene vínculo, ninguna de las dos la quiere ver, está más que... A Yeye la echó de la casa a los 14 años, por eso se va a vivir con mitra y con mitra. Y está buenísimo que Yeye haya podido recomponer la relación con Nicol y la cuida con Don Yeye a Nicol. ¿Se acuerdan que en un momento estabas separadas cuando... La gente va como sin rumbo en la vida, por el motivo que sea. Creo que sufren mucho, porque como están buscando cariño, bueno, a veces lo encontrás en gente que no es buena y a veces sí. Y aparte otra cosa que me parece también que uno no puede dejar de decir, en este caso, la más adulta es Claudia. Es ella. Totalmente. Entonces, si Nicol necesita hablar, y sobre todo en el estado que está, porque la verdad que debería pensar eso también, que su hija está embarcada de seis meses, es llevarse a Cilés, ya está. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir con todo lo que dijo? Y a ver las llamadas telefónicas, a salir y a hablar. Si ella no sé dónde está viviendo, ¿qué le importa? No importa, sí. No, me parece que seguir... Pero por otro lado, en la vida, viste, todo te marca, porque Nicol no puede sentarse con Cubero, y Cubero con Nicol, los dos, a hablar sobre qué pasa con Indiana, y qué pasa con La Plata, y 14 causas en la justicia, y la nena no ve a la madre. Entonces, también, lamentablemente, por todo lo que sufrió y vivió, supongo, Nicol, hoy no puede tener una actitud adulta y decirle a Cubero, basta, sentémonos, y hablemos. Pero Lau, mira Lau, acabas de traer el tema de Cubero, digo, y me quedé pensando en esto que contaron, que la madre de Nicol fue a despedirse de sus nietas en la casa de Cubero. Bueno, ese es un detalle que... ¿Qué tiene que hacer? Te iba a decir. ¿Cómo él? Yo si soy Nicol, me molesta. Bueno, es que justamente, él, sabiendo que no tiene vínculo con su madre, él también la provocó. Conociendo la historia de él... Sí, a mí me molesta, no puedo decirte. ¿Cómo te vas a permitir eso? O sea, es... No, mirá, le voy a preguntar a tu hija, acá no podés entrar, yo no te... En un lugar neutral. O vení, pero no vamos a hacer una foto, punto. Pero qué locura, es una locura. O sea, si sabés que eso va a salir en algún momento. Porque la chica le puede decir, vimos a la abuela en la casa de papá, entonces, ¿para qué? Pero aparte, si la decisión de la madre es que no vea más a su abuela, ¿qué tiene que estar haciendo el padre trayendo a su abuela a la casa? Es una hija. Se la quiso dar de bueno para mí. Es una hija. No, eso es ser... No, es de bueno. No, eso es ser... Es una roncada de oreja directa a mi hijo. Eso es hacer daño. Eso es hacer daño. Y Biciconte después diciendo, ay, bueno, sí, lo conoció al nene, porque, bueno, justo fue... Fue la primera persona que lo conoció a mi hijo, porque justo vino a visitar a las nietas. Y la mierda de Claudia diciendo que... Pero lo que pasa es que no están bien, porque si se ponen a pensar... No, puede ser más mala. No le gustaría que se lo hicieran a ella. Bueno, también hizo un posteo a Nicole, referido a todo este tema de la madre y toda esta situación que la conteste. ¿Lo tenemos al posteo para verlo? Qué pena que en este momento de tanta felicidad y plenitud esté viviendo una cosa así. Porque la verdad que no creo que exista un momento más hermoso en la vida que estar esperando un bebé con todo lo que significa. con todo lo que te genera, lo emocional que es eso, ¿no? Porque te lleva a un lugar más de éxtasis, más hermoso, que no se puede comparar con nada en el mundo. Pero igual así todo este tipo de cosas deben ser nocivas. Ese posteo al que yo hacía referencia recién, para que vean lo fuerte que es, es que Nicole, digamos, se cambia, toma la decisión de cambiarse el apellido a partir de todo lo que pasa. Esa es la captura de cómo ella tiene su perfil de Instagram ahora. Lo que pasa es que ella conoce al padre de grande. ¿Y cómo es el apellido? Ah, se saca el apellido. Pero mirá qué decisión fuerte, ¿eh? Es súper difícil el apellido. ¿Cuándo lo hizo esto? ¿Antar Bajer? Sí, el apellido del papá. ¿Cari, cuándo se cambió el apellido? Esto es fuera. Esto es fuera. Esto es fuera. Gracias por ver el video